Hoy estamos de cumpleaños. En el Nacional cumplimos 77 años protegiéndote y acompañándote con la información más veraz y oportuna a pesar de todas las necesidades. Somos guardianes de la verdad. Aquí estuvimos. Estamos y seguiremos. Somos pasado. Presente. Y estamos cargados de futuro. Hemos sido defensores de la verdad. La democracia. El buen periodismo. Tenemos 77 años siendo resilientes. Adaptándonos a los cambios. Para que los venezolanos. Hoy y siempre. Encuentran la verdad. En el lugar de siempre. El Nacional. 77 años protegiéndote con la verdad. 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 Hoy el Nacional está contigo. ¡Gracias!